La lucha empieza antes de lo anunciado. Oficialmente, el hombre montaña, el superastro y el satánico contra pirata Morgan, Emilio Charles y Jerry Estrada. El silbato suena. Adelante, Miguelito Linares. Bueno, pues aquí está. No hay anuncio, no hay presentación oficial. Apera se escucha el silbatazo. Y ya las acciones habían comenzado. Aquí abajo del cuadrilátero tenemos al nuevo hombre montaña, Salomón Grandi. Se pasó Jerry Estrada. Quiso atacar a traición a Salomón Grandi y se pasó. Y ahora Salomón Grandi corretiendo a Jerry Estrada y al pirata Morgan arriba del cuadrilátero. El satánico ha reaccionado. Ahí tiene a Emilio Charles Jr. Vaya duelo, señoras y señores, que vamos a llevarles a través de Tenevisa. Una lucha de 24 kilates. Lucha en relevos australianos. Se los vamos a presentar a ustedes. Pirata Morgan, Emilio Charles Jr. y Jerry Estrada por los rudos. Y este hombre por los técnicos, Salomón Grandi. Acompañado por satánico y superastro. Hay una vieja rivalidad entre satánico y el pirata Morgan. En muchas ocasiones compañeros, ahora rivales. Se odian a muerto estos luchadores. Abajo han tomado entre pirata Morgan y Jerry Estrada a Salomón Grandi. Bueno, pues esta lucha no es como la anterior que fue de técnica. Una lucha que se desarrolló gran parte a ras de lona. Esta lucha es de fuerza, de rudezas. De eso sabe bastante Emilio Charles Jr. Vean ustedes, derechazos ahí que le aplica Salomón Grandi. En malas condiciones este hombre montaña. Intenta subirlo al cuadrilátero, es imposible. Bueno, pues ahí entre pirata y Jerry parece ser que logran subir al cuadrilátero a este Salomón Grandi. En la tarifa de protección satánico y superastro. Vienen desatados los rudos. Estos huracanes de la violencia. Las fieras auténticas. El pirata Morgan, Jerry Estrada y Emilio Charles Jr. Aquí tenemos a pirata Morgan. Ex monarca nacional de peso completo. Ex monarca también semicompleto. Una de las grandes figuras de la lucha libre, el pirata Morgan. Es el actual campeón intercontinental de peso semicompleto, el pirata Morgan. Sacando del cuadrilátero a superastro. Vean ustedes, Emilio Charles Jr. Se ha hecho cargo de Salomón Grandi. No hemos visto a este hombre montaña. Pasa la mayor parte de su quehacer luchístico en base al tonelaje este Salomón Grandi. No ha podido hacer uso de su tonelaje hasta ahora. Se ha recuperado ya Salomón Grandi. Ahí va contra el pirata Morgan. Ahí lo tiene en una de las esquinas. Lo jala del cabello. Pero, vean, le va a aplicar este derechazo. Lo manda a volar en malas condiciones el pirata Morgan. Se ha nivelado esta lucha. Estamos apenas en la primera caída. Vaya ambiente que hemos vivido en esta lera a México. Viejos aficionados y algunos nuevos que quieren vivir de cerca lo que es la lucha libre. Aquí tenemos a Salomón Grandi. Este Salomón Grandi... ...originario de Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. Ahí lo tenemos frente al de Bonclova, Coahuila. Jerry Estrada pide el relevo Jerry. Aparece el pirata Morgan y dice... ...lo solito. Vamos a ver si es cierto. Hay diferencia notable en el peso. Haciendo gala ahí Salomón Grandi. De su fuerza un derechazo. Imposible la tarea que se propone el pirata Morgan. Levantar 250 kilogramos. Ahora entre dos. Entre Emilio y entre el pirata. Y nada. Falta un tercero. ¡No! Ahí está, haciéndolos chocar. ¡Las patadas! Increíble la forma de volar de Salomón Grandi. Luchador que le ha caído bien a este público de la arena a México. Sacando del cuadrilátero a Jerry Estrada. Y se desgrana la ovación. Escuchen ustedes. Por eso es la mejor lucha libre del mundo. Hay técnica. Hay rudezas. Hay arrojo. Hay espectacularidad. Hay contrastes. El mundo de los leones y los corderos la lucha libre. Un auténtico león. Pero no se crean tampoco que Satánico es un corderito. ¿Qué va? Sabe bastante de rudezas. La mayor parte de su carrera la hizo como rudo. Tiene poco como técnico. Y también sabe de técnica el Satánico. Ahí está Dariel López. El hombre surgido del fondo del averno. Frente al pirata Morgan. Abajo del cuadrilátero. Vean ustedes. Aquí se estrella. Vaya forma de estrellarse en uno de los postes el pirata Morgan. Tenemos el relevo. Aparece Super Astro. Uno de los luchadores que está considerado como más espectaculares dentro de la lucha libre mexicana. Vean ustedes bailando ahí. Vean ustedes bailando ahí. Dominio que tiene ahí sobre las cuerdas y sobre los rudos. Y quedan hipnotizados los rudos. La gente feliz con la actuación de estos técnicos. Pero cuidado porque enfrente hay tres fieras sueltas. Emilio Charle se bajó. Ya no quiso saber nada de Salomón Grundy. Pirata. Quiere pactar. Pero ¿quién puede confiar en la palabra de este rudo? Cuidado con Salomón. No se puede confiar. No se confía. Le aplicó ahí un golpe terrible al pirata Morgan. Ahora lo agarra encandado a la cabeza. Claro ustedes. Ahí está. Estrellándose esta montaña humana en el pirata Morgan. ¡Viva! Como muñequito está tratando Salomón Grundy a este pirata Morgan. Aquí se está estrellando Emilio. Ahora Jerry Estrada. Ahí están los tres rudos en la esquina de los técnicos. Y se va a proyectar Salomón Grundy. Vean esto. Esto es la lucha libre, señoras y señores. Se escucha la ovación en esta arena México. En la catedral de la lucha libre. Se queja de faul. Jerry Estrada. Vaya forma de aniquilar a estos rudos. Ahí arrastrándose Jerry. Rumbo a su esquina. Lo mismo que pirata Morgan. Se espanta ante la figura de Salomón Grundy. ¿Y quién no? Claro ustedes. El contraste entre Superastro, que es pequeñito, y este Salomón Grundy. Pero Superastro suple. Esa diferencia del peso con sus rivales. Con velocidad. Con lucha aérea. Con técnica. Ahí está el pirata Morgan. Un derechazo ahí contra Superastro. No pierdan de vista Superastro. Ha pasado en todo lo alto contra Superastro. Una pasada de lado. Le dice pirata. Ahora, ahorita sigues. Bueno. Vamos a ver si es cierto. Él la plancha hacia el centro del cuadrilátero. Cuidado con esos topes en reversa de Superastro. Derribe y se lleva a pirata Morgan. Aquí está. El top en reversa. Y saca del cuadrilátero al pirata Morgan. Y va a volar. Ahí se queda Superastro para escuchar la ovación. Vamos a tener el relevo. Aparece Satánico. Y aparece Jerry Estrada por los rudos. Una presa de muñeca. Un tirante será. Cambia Satánico. Con patadas se sale del castigo Satánico. Falla Jerry. Las patadas voladoras de Satánico. Y ahí están. Frente a frente. Dos viejos conocidos. Satánico. Y el pirata Morgan. Y Satánico hace el relevo con Salomón Grundy. Aquí está bailando. ¿Qué es eso? Danzón o lambada. El ritmo de moda. Bueno. Claro ustedes. Ahí a Emilio Charles Jr. Están los tres rudos tratando de dominar. A Salomón Grundy. Parece ser que lo logran. Dándole ahí una golpiza. A Salomón Grundy. En malas condiciones también superastro. Va por él Emilio Charles Jr. Satánico está en su esquina. También muy castigado. Momento de dominio de los rudos. Vamos a ver aquí a pirata Morgan. Para proyectar a Salomón Grundy contra Satánico. Aquí están levantándolo. Cuidado. Pero ustedes. Ahí está estrellándose. Salomón Grundy con su compañero. Con el Satánico. Sale rebotado. Abajo en la tarifa de protección. El Satánico. En muy malas condiciones. La gente abuchando a estos rudos. Muy molestos. Están golpeando a Salomón Grundy. Van a descalificarlos. Aquí están. Hay descalificación para los rudos. Valiéndose de toda clase de rudezas. Pirata. Jerry. Y Emilio Charles Jr. Y no se hizo esperar la descalificación para los rudos. Así que la primera caída. Se la ha anotado Salomón Grundy. Super Astro. Y el terrible Satánico. Por Televisa. Aquí tenemos el llamado para lo que será la segunda caída. La etapa intermedia. La primera para los técnicos. ¿Qué le parece esto? Mago Septier. Adelante. La lucha libre, Miguelito. Es una locura. Pero es una locura que vale la pena. ¿Usted cree que el hombre montaña se va a quedar así? Lo tomaron entre tres. Y como que le están perdiendo el respeto. Y... Tratan de... Para abajo del ring. La primera caída fue tremenda. Todos se lanzaron contra el hombre montaña. Y el árbitro los descalificó. El top en reversa. El pirata Morgan a traición a Emilio Charles. Vamos a ver si puede reponerse el hombre montaña para la segunda caída. Cayó de pie. La gente adora al hombre montaña. No cabe duda. No recordamos a ningún luchador norteamericano que le cayera tan bien a la multitud. Están completamente a favor de él. Pero le pegaron muy duro entre tres. La vuelta española completísima. Abajo del ring hay una lucha despiadada también. Erri Estrada. Y estrella. Al hombre montaña. Están faltando al respeto al hombre montaña. Está Grogi. Está Grogi. El hombre montaña se tambalea sobre sus pies. Y cuando está derribado... Es cuando sacan partido los rudos. Cuando está de pie es temible, invencible. Pero cuando está caído la historia cambia. Aquí está auxiliando al satánico... ...que ha brillado muy poco en la lucha libre de esta noche. Esa es la verdad. Vamos a ver qué pasa aquí. Este duelo va a ser formidable. No pierdan este duelo de Emilio Charles... ...contra Super Astro. El candado volador. Saca la mejor parte por ahora. El doble tirante. El satánico va a llegar a tiempo. Llegó a tiempo el satánico. Y empieza a repartir. No vimos prácticamente al satánico para nada en la primera caída. Mientras tanto está aprovechando el hombre montaña para descansar... ...sus 250 kilos. Son 500 libras y fracción. Esas patadas voladoras fueron increíbles del hombre montaña. El doble tirante. Aprieta fue y se mete. Y se mete. Aquí viene. Seguramente lo van a pagar muy caro. No aprendió que en México puede meterse cualquiera. Y la gente se le entrega al hombre montaña. El bebito de solamente 22 años de edad. Un mecan grejo. No muy técnico. Ahí va. Si lo hacen los rudos, ¿por qué no yo? Dice el hombre montaña. Y la gente lo apoya. Es que la gente odia cordialmente a los rudos. Una... Vamos a ver algo parecido a la cerrajera. Es lo que está aplicando el hombre que perdió un ojo en un vuelo... ...que es el pirata morga. Ahí va Super Astro. Pero a tiempo. A tiempo llegó Super Astro. Aplica el medio cangrejo. No muy clásico. ¿Qué le pasa a Jerry? ¿Qué le pasa a Jerry Estrada? Tremendas patadas. Aplica el tirabuzón. A su manera. Y se mete el satánico. No ha brillado mucho el satánico esta noche como en sus tiempos de rudo. Toque de espaldas olímpico. Emilio Charles llegó a tiempo y lo faulió. Aplica el doble tirante. Aplica el doble tirante. El clásico Zutek. La llave orientada. ¿Cómo aprende el luchador mexicano cuando viaja por el oriente? Bueno, una especie de martinete, pero tremendo. No el martinete clásico, pero el efecto es el mismo. Bueno, aquí se mete el pirata Morgan. A la carga. ¡Ah, qué tal! Falló el tope. Falló el tope, pero se levantó hermosamente el Super Astro. No cabedudo, el Super Astro es de los grandes de todos los tiempos. Y el pirata Morgan le pide que entre. Bueno, tú lo quisiste, Fraile Mosten. Tú lo quisiste, tú te lo ten. Trata de levantarlo. Y así se levanta, le dice. Y el tremendo crotch. Bueno, el pirata lo retó. Aquí van dos contra uno. Si lo derriban, está perdido. Está fuera de las cuerdas. De milagro no se rompieron las cuerdas. Ahí va el Super Astro. Contra Emilio Charles. La plancha sensacional. Se equivoca. Y fauleó a su propio compañero. Doble golpe, izquierda y derecha. Se les escabulle inteligentemente. Golpe de Manahita. Se desencadenan los rudos. El golpe perfecto. El tope en reversa. La gente está feliz con esta lucha. El conteo. Ahí viene el pirata Morgan. El pirata Morgan contra Super Astro. Las patadas voladoras, perfectas. Y se prepara para volar. Mira usted qué belleza. Geometría aérea. Hermoso fue ese vuelo. Ya se metió el hombre montaña. Y están pagando caro. Y están pagando caro. Vamos a ver qué hace aquí. ¡Ey! Doble oblea. Y tres segundos. Los hizo materialmente oblea. ¿Usted recuerda? ¿Usted recuerda? Todo es. Está dejando tendidos en la lona mientras le levantan la mano. Y la gente está feliz. En dos caídas en forma consecutiva. La gente adora al hombre montaña. Y están coreando su nombre. Como en los tiempos del santo. ¡Oíganlo! ¡Oíganlo a la multitud! La gente adora al hombre montaña. Y él adora a la multitud. Inclusive quiere quedarse en México. Quiere casarse. A ver si hay damitas. Tiene 22 años de edad. Y nada más pesa 500 libras. Y tiene todo el dinero del mundo. Así que. Bueno. Ahí están levantando la mano. Del hombre montaña. Del superastro. Y del satánico. Televisa presentando para ustedes la mejor lucha libre del mundo.